Bien amigos, aquí Jova Corp con otro video para el juego Rhyme. Este juego lo podemos conseguir en el Game Pass. Estamos jugando en el Xbox. Y hoy vamos a hacer el logro llamado del cielo al abismo. La descripción del logro dice, contempla el lugar de descanso del caído. Estamos ahora mismo en el capítulo 4 del juego. Hemos adelantado un poco. Y en esta área que yo estoy parado, aquí nos vamos a encontrar nuestro perro. O nuestro zorro. Que siempre nos guía el camino perfecto para ir. El zorro está parado aquí. Una vez que nosotros nos paremos en esta piedra, uno de los sentinelas va a romper esa pared que está al frente. Ya una vez nosotros estando aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a subir por el área que el sentinela nos abrió el camino. Y vamos a dirigirnos aquí a la derecha. Y si pueden observar, aquí nos vamos a dar cuenta que un sentinela cayó al vacío. Ahí podemos ver nuestro zorro o nuestro perro. Y lo único que tenemos que hacer es, vamos a pararnos en esta esquina y vamos a mirar hacia abajo. Allá abajo podemos apreciarle el ave que nos estaba acechando en el capítulo 2. Y el sentinela que acaba de caer. Vamos a darle un chance. O un momento para que el logro pase. Vamos a quedarnos mirando fijamente. Movemos un poco la pantalla. Hasta que el logro se desbloquee. Un logro súper fácil para obtener, mi gente. Como siempre, espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y siempre les recuerdo, se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos. Hasta la próxima, mi gente. ¡Gracias!